Bueno, el programa Marca es un programa de movilidad estudiantil y docente. Es un programa que está financiado por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias. Es parte de una red de intercambios en la cual nosotros enviamos un estudiante y un docente a Colombia, a la ciudad de Bucaramanga. El estudiante va por cuatro o cinco meses y la docente va por el lapso de una semana en un vínculo con un proyecto de investigación. Con una cátedra de la Facultad de Arquitectura de Santo Tomás. Y ahí se genera un vínculo durante una semana y después el docente regresa y a contar su experiencia. El Marca es un programa que es financiado totalmente por la Secretaría de Políticas Universitarias. Es decir, que se le paga al estudiante y al docente desde el momento que sale de San Juan hasta que llega a la universidad de destino. Todo. Y desde que sale desde Bucaramanga, en este caso, desde Colombia, hasta llegar a San Juan. Esto es importante mencionar que la Secretaría de Políticas Universitarias, a través del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional, apuestan también a estos intercambios. Que es muy importante. Hay otros programas que no lo contemplan. Y esto es muy importante mencionarlo y fortalecerlo, digamos. Así que estamos muy contentos de poder haber hecho esta convocatoria. Una convocatoria muy amplia en lo que tiene que ver con los docentes. Cinco docentes que se han presentado, han presentado sus postulaciones. En este caso, la docente es Ivón Quispe, una docente de arquitectura, de teoría de historia y crítica, de introducción al pensamiento proyectual. Y Juan Pablo Suárez es el estudiante que se va, estudiante de quinto año de la carrera de arquitectura.